La provincia de Sevilla, a pesar de que había pasado por el juzgado y no se había dado la correspondiente orden de alejamiento al autor de los hechos. Hemos querido guardar un minuto de silencio en la puerta de nuestro ayuntamiento, con el resto de todos los grupos políticos representados en el mismo, así como los funcionarios y funcionarias que han querido sumarse a este gesto de solidaridad, que es lo que ahora mismo podemos hacer en estos momentos, en el que cerca de 40 son las mujeres que han sido víctimas de violencia de género con el desenlace de muerte en lo que llevamos de año. Una cifra escalofriante y yo creo que nos faltan palabras para este tipo de hechos que venimos viendo lamentablemente y sucesivamente, mes tras mes, día tras día, y que desde aquí, desde nuestro ayuntamiento, pues condenar este tipo de atentado y nuestra más energía que repulsa hacia los mismos y continuar en la lucha por parte de todos, desde los colegios, desde las asociaciones de vecinos, desde las asociaciones de mujeres, desde toda la sociedad, para que haya un día no muy lejano en el que podamos decir que toda esta pesadilla sea un recuerdo y que ya no se vuelva a producir estos acontecimientos y estos hechos determinables para todos y para todas y que nosotros nos sumamos, por supuesto, a la solidaridad de esas mujeres que sufren el día a día este acoso y este tipo de violencia.